Estefany Medina nos trae importante información desde la región Ucayali. Nos vamos hasta la ciudad de Pucallpa con un caso, Santiago, que aquí en Latino Noticias le hemos hecho particular seguimiento. Día clave para el caso Zahueto. Estefany, buen día. ¿Qué buen sol tienes por allá, por Pucallpa? Un sol bastante rico, Santi. Ali, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Transmisión en vivo desde la tierra colorada, desde Pucallpa. 26 grados, pero 32 de sensación térmica. Y nos ha traído aquí no solo poder apreciar la belleza de Pucallpa, sino también la búsqueda de justicia de cuatro mujeres, las cuales desde el año 2014 luchan para que la muerte de sus familiares no quede impune. ¿Quiénes son sus familiares? Son Ed Quinchotas, Jorge Ríos, Leóncio Quintísima y Francisco Pinedo. Y permítanme presentarles, por favor, al legado que dejaron, a la huella que dejaron estos líderes indígenas, a sus familias, a sus esposas, a sus hijas. Ellas son Lita, Julia, Eudíges y Lina. Ellas, desde estos 10 años, desde el día que fueron asesinados el 1 de septiembre del 2014, han estado luchando. ¿Por qué? Porque sus esposos denunciaban a taladores, sus esposos o sus padres denunciaban a taladores ilegales y ellos llegaron a salir entre todos. Edwin Chota llegó a ir a esta fiscalía a decir, miren, hay taladores ilegales, se están llevando nuestra madera y se están llevando los árboles que están cerca de la casa, de ellas que viven en Zahueto, a seis horas por Pequepeque, a cuatro, no, miento, a seis horas en rápido y a cuatro días en Pequepeque, por todo el río Ucayali en el Amazonas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Los taladores ilegales han sido acusados de matar a estos líderes ambientales hace ya 10 años. A partir de eso, se ha dado una lucha que hoy podría ser el día final. Pues hoy se dicta la sentencia en el caso Zahueto. Vamos a conversar con Lina, ella es hija de uno de los líderes indígenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a Latina Noticias. Buenos días, doctora. Bastante importante para usted. Sí, estamos de nuevo aquí, ¿no? Y acá por la justicia, ¿no? Y esperemos que nos dé, ¿no? Y también esa persona, ¿no? Que le atrape, ¿no? Claro. Ahora hay que pensar que ellos están llevando el proceso, los presuntos asesinos han llevado el proceso ya desde hace varios años. El 2022 recién, 2014 el asesinato, 2022 el juicio oral. En 2023 se declaran culpables estas personas y se anula el juicio. Se anula toda esa lucha y se vuelve a hacer unas 30 audiencias. La audiencia 29 fue hace unos días, hoy es la audiencia 30 cuando se dicta la sentencia. Julia, esposa de Edwin Chota. ¿La expectativa? ¿Cómo estás? Una vez más acá en Pucallpa, me imagino que extrañan su casa, extrañan sus hijitos, extrañan... Justo conversando con ellos me decían, no es mi cama, estoy un poco fastidiada, pero el último esfuerzo el día de hoy, Julia. Ya, bueno, buenos días con todos, compañeras. Sí, estamos acá. Sí, lo que pide yo la justicia que se realice y a que no siga más adelante porque ya no queremos que siga más adelante. Y ese día está lo mismo. Bien, hay que pedir, hay que pedir también que se pide una reparación de 200 mil, 250 mil soles y 35 años para los, las personas que están acusadas. Esta audiencia va a ser el día de hoy a las 5 de la tarde y por supuesto Latina Noticias a través de las imágenes de Jaime Ramírez. Vamos a estar llevándoles en vivo toda la cobertura y todos los detalles de esta sentencia del caso Zahueto. Las familias de Zahueto están esperando y por supuesto muchísimos líderes indígenas de distintas etnias, de la Yenica, la Chipivo, Conivo, también han llegado hasta Pucallpa donde van a estar acá atentos y con ellos nosotras. Latina Noticias transmitiendo en vivo todos los detalles del último día de la audiencia de Zahueto y por supuesto esperemos que haya justicia al fin. Perfecto, Stephanie. Defender la tala ilegal, ¿no? Defenderse de la tala ilegal, defender su territorio, fue una de las causas que según el Ministerio Público ocasionaron la muerte de estos tremendos líderes indígenas. Nueve años esperando justicia y ahí estaremos atentos a esta lectura de esa evidencia. Ese es el tema, ¿no? La justicia que tarda mucho, ya sabe distinto y lo escuchamos de la propia voz de estas mujeres, las viudas de Zahueto. 8 y 19 de la mañana.